A esta hora las autoridades buscan a un hombre que mató a tres presuntos delincuentes en un aparente intento de atraco en el norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron en un puente peatonal a altas horas de la noche de ayer jueves. Una cámara de seguridad grabó tanto a los tres hombres ultimados como al sospechoso que habría actuado en defensa propia. Esta es la historia. Este video obtenido por Noticias Caracol muestra el momento exacto en que los tres presuntos delincuentes persiguen a este hombre que viste saco y corbata. Lleva consigo su maletín de trabajo y camina desapercibido. Hasta este momento no se ha percatado que quienes vienen atrás le siguen la pista. El hombre atraviesa el puente peatonal de la calle 123 con novena en el norte de Bogotá. Mientras la cámara de seguridad da un giro de 360 grados, el rastro de los cuatro se pierde. Centren su atención en este vehículo blanco que, según los investigadores, espera a los tres presuntos delincuentes. Según la investigación, este mismo auto estuvo merodeando el sector horas antes, al punto que llamó poderosamente la atención de las autoridades. Minutos antes, la Policía Nacional, el cuadrante, había identificado un vehículo que se encontraba sospechoso en ese lugar y a una persona, gracias por información de la comunidad. Sin embargo, este mismo cuadrante, ante unas voces de auxilio, reacciona y es aprovechado por este sujeto para irse al lugar de los hechos. Sin embargo, luego de huir, el mismo auto sospechoso regresó al sitio y después se produce lo que parece ser un intento de asalto y la muerte de los supuestos delincuentes por parte del hombre que, según la línea de investigación, habría accionado un arma de fuego para evitar ser atracado. El vehículo que estaba listo para la fuga fue ubicado en el sur de Bogotá y su conductor detenido. Logramos establecer que las placas de ese vehículo eran falsas y que figuraba como hurtado. Igualmente, esta persona que conducía ese vehículo le tenía antecedentes por receptación y por hurto. El secretario de Seguridad de Bogotá le envió un mensaje al hombre que accionó el arma. Que se entregue. O sea, yo creo que si es un ciudadano digamos que facilite el tema de justicia, de seguridad y desde luego la justicia tiene elementos para determinar si es un tema de legítima defensa tendrá desde luego garantías como ha sucedido en el pasado. La alcaldesa Claudia López se pronunció calificando el hecho como legítima defensa. La fiscalía y la policía están adelantando hoy mismo la investigación con la persona que legítimamente se defendió. Estamos viendo cómo podemos también asistirla y hacer la investigación para determinar esa estructura criminal de dónde provenía, si tiene otras redes. Según residentes del sector, la zona está azotada por la delincuencia. Hace un mes atracaron a mi hijo aquí en la esquina le robaron el celular, seis de la mañana se bajaron del taxi dos tipos. Yo he escuchado que es muy inseguro que los atracan aquí. Una de las víctimas fatales ya fue identificada por la policía y tiene antecedentes por lesiones personales y receptación. Los otros dos muertos aún no han sido identificados.